Lo que yo quiero hacer es una pierna de cerdo, como verán La pierna completa es de este tamaño Vamos El sabor Ya se concentre ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bueno, pensando qué preparar para navidad Precisamente estés en este dilema en este momento Pero bueno, yo tengo una opción muy práctica, muy sencilla y muy chévere Y que quiero que tú me acompañes Vamos A ver mi gente, lo que yo quiero hacer es una pierna de cerdo Como verán, la pierna completa es de este tamaño Y bueno, yo voy a hacerla en el horno de mi cocina que tengo Y bueno, entonces yo pues para que alcance tuve que pedir que la partieran en dos Porque completa es toda esa pierna de aquí como ven Así, ¿no? Y de lado que viene es así Todo esto amigos es la pierna de cerdo Ya está previamente lavada Y bueno, como estos Estos manjares se preparan Se ha robado un día para otro Entonces lo que yo estoy haciendo amigos El primero Estoy Retirando un poco el cuero, ¿verdad? Porque vamos a robar por la parte de acá Por la parte de acá adentro también necesito que se robe Entonces vamos como que a retirar un poco el cuero, ¿no? No lo vamos a sacar por completo Simplemente necesito que sí esté libre esta parte de... Que siempre el cuero pues es duro, ¿verdad? Y no quiero pues que esto en la parte de la carne Quiero que sí le entre el aliño que vamos a poner Vamos a empezar a dobar Ya tengo todo lo que voy a utilizar para... Para adobar Así que, bueno Es un proceso que... Vamos a... Hacerlo ahorita mismo, ¿no? Bueno, si ven Ahí está retirado ya lo que es la piel Y es esta parte que quiero adobar Igual en esta parte de acá Retirar esto Y necesito... Bueno, también... Retirarle un poco la... El cuero, como se conoce el cuero, ¿no? Entonces yo ya retiré un poco la piel Y me queda ya para adobar por dentro Y obviamente la pielcita va a estar en la parte de aquí arriba Un accidente que me pasó, amigos Es que, miren Al querer sacar esta rosquita de la jeringa Este es de vidrio Se partió O no sé si es de vidrio, es de plástico Perdón, sí es un plástico Pero se partió Solo ni siquiera hizo fuerza Y se partió, como ven Pero bueno, igual me va a servir Porque sí tengo que inyectarle el aliño Así que bueno Vamos a preparar ahora sí El aliño Acompáñenme Bueno, amigos Aquí ya tengo listo lo que voy a utilizar para mi... Para adobar mi piernita de cerdo Como ven Tomillo Pimienta molida También tengo... También tengo comino Tengo vinagre de manzana Que es muy bueno Ajo en polvo Y cebolla En polvo Vamos a tirarle Un poquito de cada cosa A ver, siempre yo lo digo, amigos Esto como que al gusto, ¿no? No hay, digamos, una... Un nivel máximo o mínimo Esto ya se lo dejamos como que Al paladar, al gusto de cada quien Entonces Vamos a echar ya leche de pimiento Vamos a echar un poco de tomillo También Como es para un pernil Una piernita grande Entonces le voy a echar un poquito más Generosamente Voy a echarle cebolla en polvo Como ven Ahí va, ¿no? Cebolla en polvo Una buena cantidad En gramos no me pregunten Porque están viendo lo que estoy poniendo Esto es ajo en polvo Entonces esto ya Lo dejamos al paladar Y al gusto de cada uno, ¿no? Le eche bastante ejito en polvo Me gusta que quede así Vamos con el comino Entonces, amigos Vamos a echarle también comino Lo que tiene abajo en el fondo es aceite Eso no les había explicado, ¿no? Esta parte de aquí es aceite Y allá viene la pimienta, el tomillo El ajo en polvo La cebolla en polvo Y por supuesto El vinagre de manzana Pueden usar cualquier vinagre Pero a mi parece El más favorito Es el de manzana, amigos Echamos ahí Y bueno, esto vamos a mezclar Con otros condimentos Que ya les voy a enseñar Licuamos Por su pollo Que también tenemos que echarle algo Muy importante Sale riquísimo, amigos Pero lo que sí me olvidé Es también Echarle unas tantitas Cucharitas de sal Porque pues si no Va a salir insípido El aliño Y bueno Ahí está, ¿no? Como les digo Esto ya es cuestión De gusto De Igual No queda tampoco Así que sea exagerando Bien Una vez que ya hemos Licuado esto, ¿verdad? Probamos que esté bien de sal Si no corregimos Si no corregimos Para mi está perfecto ahí Usamos un bol cualquiera Yo voy a usar este que está aquí Y bueno, miren Ahí tenemos nuestra Nuestra primera Nuestro primer fondo Para el aliño, ¿no? Entonces ya esto aquí Lo vamos obviamente a mezclar Con más especias Claro que sí Esto por aquí Creo que con dos está bien Ahí sí Aquí también le vamos a echar Un poco de vino blanco Y bueno Miren Ya junto con esto Vamos a hacer algo bien pro Bien chévere, ¿no? Ahí como ven Tenemos la sazón Tenemos aliño Y vamos a ir mezclando Pues ya con un poco De estas cositas Estas cosas, amigos Esto de aliñar Y todo esto Esto más bien saldría Para la parte de acá arriba Pero yo quiero que ya Todo esto Este listo, ¿verdad? Ahí le ponemos aliño Como es grandecito eso Yo creo que va a ir Todo esto de aquí Ok Le hemos echado Miren una Una completa de De aliño También tenemos por acá La sazón Obviamente Si queremos que salga Pues así no Pro Le ponemos esto acá arriba Listo ¿Cómo queda bien, amigos? A ver Bueno, ya sé Esto aquí es para inyectarle Al este Que ya ahorita Lo vamos a usar ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Pero a mí sí me gusta Echarle A ver ¿Qué más tiene? Para decirme Que es esto, J Esto es un tantito Así como de De Ajinomoto Y ya Con eso Miren Nosotros ya tenemos Como verán Un Un rico aliño Listo Para adobar Nuestro Nuestra pierna de cerdo Amigos Miren Con todo esto Que está aquí Probamos Deliciposo Miren Lo que hemos usado Para Para Alinear Nuestro Nuestra pierna de cerdo Bueno amigos Voy a Ponerle Vamos a ponerle Vino blanco Como verán Vamos a embriagar A la pierna de cerdo Claro que sí Vamos a embriagar A la pierna de cerdo A ver Ay amigos Listo Vamos a ponerle Mantequilla imperial Vamos a Derretir un poco De mantequilla imperial Todo este cubito amigos Para que vamos a derretir Esta mantequilla Obviamente va a ser Para Pasarle Por La piernita de cerdo Que quede Este Bien Para que quede Bien así Rica Que le de este sabor Verdad Y mientras yo Derrito eso Yo voy por acá amigos Como les dijo Se me Me dañó La parte De la De la Inyección Pero Si vale aún Miren Vamos a inyectarle Eso papi A ver Vamos a inyectarte Vino Vino Entonces Queremos generosos Eso Embriagate Embriagate Pierna de cerdo Si Miren Me jala Pero Creo que no le he puesto El seguro Y se está chorriando Ahí le falta un poco A ver Eso 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 Ok Vamos a apagarle ya Porque ya está derretido Eso Bueno Vamos que se derrita un poquitito Esto Miren Yo tengo la mantequilla Aquí Y lo que voy a hacer Es tratar De hacerle aquí Una Una especie De Protección No vamos a ponerle Vamos a ponerle mantequilla Al puerquito Para que quede Ahí me gusta hacer algo especial Así como Como que Wow Miren Vamos a pasarle La mantequilla Imperial El aliño Vamos ahí No Vamos a aliñar Ahora si Bien amigos A pesar de que yo ya me había lavado las manos Con anticipación Para realizar este tipo de trabajo Para hacerlo más pronto Profundamente Y más higiénico Vamos a utilizar guantes Que ya me he puesto Porque queremos que sea Todo higiénico ¿Verdad? Está nuestro aliño Realmente preparado Es el que hemos hecho ¿Verdad? Vamos a cubrirlo Por Todo ello ¿No? Vamos a cubrir por todo el lugar Es por eso que hemos pelado también la piel Para que Nuestro aliño También de entre En la parte Donde pues Está debajo del culo Cuerito Vamos a virarlo Vamos a virarlo Y también le sacamos Miren Vean La pielcita La retiramos nada más Y esto pues Pasamos A adobar ¿Verdad? De esta puntilla Les estoy hablando Con esto cogemos Y Hacemos Como que Unas entradas Hasta el huesito ¿No? Para que nuestro Nuestro aliño Entre Miren Porque recuerden Que la piel Del cerdo La carne Pues siempre Hay lugares En que no Entra Esto ya es Como les digo Personal ¿No? Si tu gustas Hacerle así Pues chévere ¿No? Para que entre Pues Vean La puntilla Si llega Hasta el fondo Y ahí si Va a entrar Todo el Todo el aliño Que estamos Poniéndole Por la parte Superficial ¿No? Miren Porque si entra Pero Si queremos Que Que esté Por todos lados ¿No? Incluso llegue Hasta adentro Ahora si Vamos a Meterle Al aliño También por Los orificios Que hemos Hecho con La puntilla Ahora si Que Vamos a Dejarlo Vamos a Dejarlo Marinar Gente Marinar Significa Que Va a Quedarse Reposando Durante Que se yo Toda la noche Hasta el día De mañana Que quede Aquí le vamos A poner Papel Fil O papel Aluminio Para que Pues este O si no Confunda Fil No más ya Bueno mis Amigos Ahora si Lo vamos a Dejar reposar A la pierna De cerdo Que coja Todo el sabor Hasta el día De mañana Y bueno Esa es la preparación Nada más Quería compartir Con ustedes Cómo podemos Preparar algo Para recibir A nuestros Familiares A nuestros Seres Queridos Yo de todo Corazón Quiero Quiero decirles Que pasen Una Bonita Navidad En reunión De toda Su familia Y pues Les deseo Una hermosa Navidad Y hasta También para Felicitarles Y desearles Un bonito Año nuevo Así que Pero mientras Tanto Espero que Disfruten Esta preparación Para que Ustedes También Puedan Compartir Con sus Seres Queridos Y también Puedan Estar Entre Familia ¿Verdad? Lo más bonito Del mundo Es pasarla En familia Creo que Es lo más importante Después de todo Lo que hay Con problemas Y todo A veces Estas fechas Son muy bonitas Y muy importantes Para reflexionar Para compartir En familia Para perdonar Ciertas Cosillas Que por ahí Han sucedido En el año ¿Verdad? Y nada Recibir a nuestra familia Como se debe Con todo el amor Del mundo Como yo lo voy a hacer Así que mis amigos Nos estaremos viendo pronto Espero que este Corto video Les haya gustado Y feliz navidad Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!